La región de Tarapacá se ubicó en el tercer lugar en los Juegos Deportivos de la Juventud Trasandina Judehut, celebrado durante el mes de mayo en las ciudades de La Serena y Coquimbo en la región de Atacama. Cerca de 2.000 deportistas de Bolivia, Perú y el Norte Grande de Chile se midieron en nueve disciplinas. Las autoridades homenajearon a los más de 120 atletas de alto rendimiento que conformaron la delegación de Tarapacá, los invitaron a seguir preparándose y fortalecer el deporte en esta zona costera. Bueno, primero que nada felicitar a estos jóvenes por el tercer lugar que sacaron en estos campeonatos, 46 medallas y por lo tanto cuando les entregamos la implementación junto con el Ceremi y los impulsamos a que siguieran trabajando y que salieran airosos de esta competencia, ellos iban con mucha ilusión, así que felicitarlos por este tercer lugar donde deja a nuestra región muy bien representada. Estamos acá reunidos en un almuerzo, invitación que hace el Ministerio del Deporte junto al IND para los chicos que nos acompañaron a nuestros deportistas, a los Juegos que se realizaron en el mes de mayo en La Serena obteniendo muy buenos resultados. Salimos en el medallero, en tercer lugar ocupamos, con muy buenos rendimientos. Me tocó estar en La Serena a ver algunas disciplinas deportivas como la natación, el tenis de mesa, el vóleybol y la verdad que quedamos muy contentos. Tarapacá consiguió más de 40 medallas, oro, plata y bronce durante esta competencia trasandina. Los atletas relataron sus experiencias. Competí contra Perú, Bolivia y Chile y estaba difícil pero éramos un buen equipo y lo podíamos lograr. La actuación por lo menos de natación como región de Tarapacá fue muy buena, sacamos buenos puestos y una competencia muy dura. La verdad que la otra delegación estaba muy fuerte y fue complicado. Dos de oro y una de plata. Las dos primeras fueron por la categoría individual, por equipos y la de plata fue por categoría catas. Una competencia igual algo compleja porque estábamos casi todas al mismo nivel en la parte competitiva. Sí, tuve un segundo lugar y dos terceros lugares. Mi segundo lugar fue en catas, que es la forma de hacer el judo en sí. La preparación fue ardua. Durante un año muchos de los atletas entrenaron para enfrentarse a las delegaciones de Perú y Bolivia. El nivel competitivo cada vez ha sido mucho más fuerte, más elevado. Como dificultad misma nosotros los preparamos con más de un año para estos juegos, generando todas las expectativas. Creo que estuvimos bien con los cálculos. Los deportistas lograron las medallas que necesitábamos lograr y eso los generó un lugar bastante importante. Durante el encuentro las autoridades regionales y municipales también destacaron la importancia de seguir invirtiendo en materia deportiva en la región. Hoy día congregándonos para reconocer los resultados de nuestros chiquillos, en judo de 12 deportistas, 11 eran de altos pisos. Entonces, eso no es menor. Esto significa que los planes y programas que estamos desarrollando en materia deportiva en nuestra ciudad están dando resultados y necesitamos inyectarle más recursos con seriedad, con responsabilidad. Históricamente el Consejo Regional ha apoyado las diferentes iniciativas que tienen que ver con deporte. La semana pasada, por ejemplo, aprobamos alrededor de 600 millones de pesos para incentivar el deporte dentro de la comuna de Alto Hospicio. Se conversó mucho que esto podía ser un piloto que se pudiese ir replicando en las diferentes comunas, porque creemos obviamente que el deporte es una de las actividades sumamente relevantes para poder construir la región. Los atletas con orgullo aseguraron que dejaron el nombre de Iquique y Tarapacá en alto en estos Juegos Trasandinos. Muy lindo. De hecho, voy a presentar a mi país porque tengo un pan americano en República Dominicana. Voy a representar a mi país, a mi región. Primer combate contra Atacama y ganar por estar igual, levantar la bandera de Chile y decir que vengo de Iquique es importante. Tierra de campeones, salir campeón es un club importante. Desde el Instituto Nacional del Deporte se continuará incentivando el trabajo de los atletas de alto rendimiento de Tarapacá para que continúen entrenando de cara a los próximos suramericanos y campeonatos nacionales.